Con sombrero y bien portado, en tres vuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, no me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan, con la música ranchera presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Buena sombra le cobija, los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsar. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video, y pues contentos de que las cámaras de escuelas y caballos estén por allá, a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video, recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like, y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose, y que le piquen a la campanita de notificaciones, para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube, por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de escuelas y caballos, y arre porque nos alcanza. Y está paseando, está paseando a Londra, ¡Eso! ¡Joy! ¡La cámara y todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y desde nuestro hogar a los camachos, uno como un hijo, con gobernador de Siloana, la quinceañera, al de otra, Camachos y Fuentes. ¿Verdad? Dice Fuentes. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!